Conoce aquí las novedades para tu pago de matrícula, pregrado y posgrado unal. Ahora el pago de tus derechos académicos y administrativos como estudiante de la sede de Bogotá lo puedes realizar de la siguiente manera. Pon mucha atención. Pago presencial. Si eres estudiante de pregrado, puedes realizar el pago de manera presencial en las sucursales del banco PBVA y Bancolomia. Si eres estudiante de posgrado, puedes realizar el pago de manera presencial en las sucursales del banco Bancolomia. Pago virtual. El pago virtual lo puedes realizar en nuestro portal de servicios académicos por medio de la opción Pago y Cólime, con tu tarjeta, crédito y débito. Es muy fácil, solo debes seguir estos pasos. Primero, ingresa al portal de la Dirección Nacional de Información Académica www.deninfoa.unal.edu.com Segundo, selecciona la opción Portal de Servicios Académicos ubicada en el menú principal y en la pestaña de Servicios. Tercero, ingresa usuario y contraseña del correo electrónico institucional del estudiante. Cuarto, selecciona la opción Información Financiera y despliega la pantalla de Formas de Pago. Aquí puedes elegir el método Pago por Banco o Pago Virtual PSE o Tarjetas de Crédito. Si seleccionaste la opción Recibo Bancario, recuerda que el recibo para posgrado lo debes pagar en Bancolombia. Y si es recibo para pregrado, puedes hacerlo en Bancolombia y BBVA, en cualquier sucursal del país. No olvides imprimirlo en una impresora láser para facilitar la lectura del código de barras. Si lo haces por medio de Pago Virtual, PSE, Tarjeta de Débito o Tarjeta de Crédito, selecciona la opción de Pagos en Línea y Colegio y continúe diligenciando los datos requeridos por la plataforma de Pagos Virtuales. Recuerda que puedes consultar las fechas de habilitación y pago de tus recibos de matrícula en el calendario académico de la sede. En la UNAL mejoramos y seguimos avanzando para ti. Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación